El Partido Primatino es la causa más importante de la humanidad perinatal y excluida de las transformaciones congénitas. Es responsable de ser entre el 5% de las muertes perinatales y el 50% de las normalidades neurobiológicas. Si uno coloca esta tabla de la Organización Mundial de la Salud, uno podría decir que Dios protege a los inocentes, ¿cierto? Porque es la medida que va haciendo el país como Chile, que tenía una tasa del 5.6%, Europa 6.2%, Latinoamérica y el Caribe central 8.1%. Está la tabla con los colores, esto representa lo mismo, pero como las cosas van cambiando, en nuestro país ahora nuestra tasa de proyectos primaturales es de 7.3%. Por lo tanto, hemos ido aumentando la tasa de proyectos primaturales y aquí están los números reportados para Latinoamérica. De manera que ahora sí que estamos en el contexto latinoamericano y no tan abajo de la tabla. Las complicaciones de la preparatriz, uno las puede poner en mediatas o inmediatas. Las más graves, probablemente, son las inmediatas, que se refieren a la estera respiratoria, un registro al chinglal, del comasio de la intribulabilidad y la estera pulítica ininteresante. Otras derivadas de la sexa y la depósito pulmonar, ductus arterios persistentes, y una más bien tardía, que se refieren a parálisis cerebral, retardo mental y retinopatía del mamá. Yo pertenezco un pilar que es bien complejo, que tiene harta parafernalia, harto pituto y todo. De manera que para nosotros, fíjense, las guaguas que nacen desde las 28 semanas en adelante, prácticamente tienen el 100% de su vida. Somos una excepción en el país, los datos no son desafortunadamente los mismos. Pero aquí quiero mostrarles, que yo les dije que en Chile iba aumentando el parto cromaturo, pero ¿qué es el parto cromaturo que va aumentando? Es el parto cromaturo que se denomina latido, el parto después de las 34 semanas, y que tiene que ver, probablemente, con lo que dijo Ricardo, que de repente hay mucha gente que empieza a diatrogénicamente a interrumpir los embarazos antes del olivor. De manera neumotécnica, uno debería decir que el parto cromaturo se clasifica en tercios, ¿cierto? Un tercio idiopático, un tercio por una prematura de membranas, y el otro de causa médica. Ahora vamos a hablar del parto cromaturo idiopático. El concepto de prematuridad tardía, derivó fundamentalmente de que los niños entre las 34 y las 36 semanas quedaban hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo y tenían síndrome de hechos respiratorios, sepsis y ductos arteriosos persistentes. Y algo más, que si uno comía o grafica entre 34 y 40 semanas, en la medida que va aumentando la semana, va disminuyendo un 23% la mortalidad y la movilidad. De manera que tiene mucha lógica tratar de avanzar lo más que podamos en el embarazo. Desde el punto de vista endopatogénico, nosotros hablamos de un síndrome de parto cromaturo. ¿Por qué? Porque son múltiples las causas que nos llevan al parto cromaturo. Infección intramiótica, isquemia interlocalcentaria, sobredestensión uterina, factores inmunológicos y, por cierto, el estrés. Desde un punto de vista fisiopatológico, los mecanismos del parto cromaturo son inflamación, hemorragia desigual, sobredestensión y activación prematura de los mecanismos fisiológicos, que es la pérdida de la adhesencia. Por lo tanto, como se decía, nosotros llegamos solamente a la pérdida final común, después que tenemos todos estos factores endopatogénicos. Y aquí aparece paralelo la disfunción cervical y por eso es que es tan importante medir el cuello a los pacientes en riesgo de parto cromaturo. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, que es lo que nosotros podemos hacer en la consulta, la raza, la población afroamericana, ya dijimos que tiene más riesgo de parto cromaturo, edad extremas, situación psicomonómica, nivel educacional y estado industrial extremo, que tiene los grupos más desposeídos. Ya dijimos que el tabaquismo es un factor de riesgo importante de parto cromaturo, pero también está el factor más importante de saber que ningún parto cromaturo previo es el embarazo múltiple, la mesorragia, el segundo trimestre, la vaginose bacteriana, que es un factor de riesgo con la ruptura de la materia membrana, la bacteriuria sintomática y la cirugía abdominal materna, especialmente en procesos inflamatorios como bendicitis o colisititis. Por lo tanto, nosotros estábamos de predecir el parto cromaturo y recurrimos a los factores bioquímicos de predicción. Aquí está todo un listado de factores bioquímicos que se han probado. Cuando hay una lista de esta magnitud es porque ninguno sigue. La fibronectina, que ya la destrozó Ricardo, probablemente ha sido un elemento que no ha ido en el sentido que nosotros esperábamos que fuera, porque nosotros nos gustaría que la fibronectina nos aclarara si a la paciente la tenemos que finalizar o dejar en forma ambulatoria, pero desafortunadamente la fibronectina no fue en ese sentido. Sí ha ido en ese sentido la medición del cuello interino y recordar que independiente de la forma que tenga el cuello, lo que importa es la longitud cervical. Este es el trabajo de Ayans, que nosotros lo tomamos porque la población que él eligió se parece mucho, como les dije antes, a la población chilena y que tiene los valores de corte en términos del grupo de riesgo en que se define que un corte cuello de 25 milímetros tiene un riesgo de parto prematuro de 6 por ciento, pueden ser en el chile de 25, por lo tanto, era bastante pesado. Pero aquí retomo el tema de la fibronectina en un trabajo publicado por Ricardo hace muchos años atrás, como 12 ya, en que dice que la fibronectina mejora la predicción del cuello del útero. Por lo tanto, tomado el cuello del útero en las pacientes sin rotura prematura de membrana y parto prematuro. Es decir, si yo tomo el cervix y además le agrego fibronectina, tengo un mejor predictor. ¿Qué es lo que pasó? Que fibronectina se ha ido separando y ha tratado de ser un predictor único. Y ese no es el sentido. La fibronectina tiene que apoyar al cuello y la evidencia que existe en los trabajos publicados de buena conducción, ¿cierto? es que cuando uno toma estos dos factores, sí puede predecir el parto prematuro a las 48 horas, a los 7 días, a los 14, hasta las 32 e incluso hasta las 35 horas. Por lo tanto, fibronectina sola, no. Fibronectina con hematología, sí. Otro elemento importante es la longitud del cervix y el factor de infección hecha miómica. Otro trabajo de Ricardo. Y fíjense en esta tabla, en esta línea. Cuando el cuello mide menos de 15 milímetros y tiene menos de 28 semanas, 45% de invasión microbiana en la calidad autónoma. Si tiene menos de 30 semanas, 40%. Entonces, a la pregunta, ¿tengo que pinchar a estas pacientes? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer algo por estas pacientes para evitar que siga el proceso inflamatorio. Lo otro, Juan Pedro Buzano, dicho otro doctor que trabaja con nosotros allá en la Católica, aquí está la foto 3D y Ricardo también le mostró el SLARCH. ¿Cuál es el significado clínico de la presencia del SLARCH en pacientes asintomáticas? ¿Ya? El riesgo de parto espontáneo. Fíjense, aunque el cuello sea mayor de 25 milímetros, sea SLARCH, tiene riesgo de parto climático. Por lo tanto, no cuesta nada mirar el cuello y además mirar el SLARCH. Vamos a los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son edad gestacional entre 22 y 37 semanas. Dinámica abdelina 4 en 20 minutos. Y aquí hay una modificación, porque antes considerábamos 2 centímetros y 80% borrado. Dijeron, ¿saben qué? La tasa de parto climaturo no cambia porque estamos llegando tarde. Y por lo tanto, se bajó a 1 centímetro y 50% borrado. Pero hay otro punto importante que es el borramiento y dilatación progresiva. Acuérdense que le he dicho más de una vez, nosotros nos equivocamos cuando no examinamos a los pacientes. Por eso que, además de un trasonido cervical, en pacientes de riesgo hay que revisar un tacto al ingreso. ¿Cuáles son las excepciones al criterio combinado? Las contracciones uterinas persistentes sin modificación cervical progresiva, infección intramiótica, coito reciente, drogas ilícitas, por ejemplo, pasta base, cocaína, o el estrés materno. Y el otro grupo de pacientes son aquellas que se presentan con gran modificación cervical sin contracciones. Esas pacientes tienen incompetencia cervical. Hecho el diagnóstico, ¿cómo los tratamos? La finalizamos, dejamos la ropa en cama, las hidratamos, las sedamos, tomamos algunos exámenes generales para encontrar infecciones concomitantes, por ejemplo, una infección urinaria o un cultivo cerebrovaginal y hacer una prueba respiratoria con un perfil o un registro basado. ¿Cuál es la evidencia que hay? Para hidratación y sedación. Tiene que ver con estudios en animales en que la hidratación inhibe la hidratación de ADH, que es el mismo lugar donde se produce la oxitocina, en un reflejo que se llama enregado. Sin embargo, la literatura no da soporte para el uso de hidratación y sedación en el tratamiento inicial del parto prematuro. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay muchas pacientes que se estresan con las contracciones, que están deshidratadas y por eso es que les dejamos una hidratación. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro protocolo de manejo? Primero, el diagnóstico. El criterio combinado. Diagnóstico, 8 acciones mutilinas, más modificaciones sindicales. La hidratamos. Aquí nosotros tenemos el concepto que se llama corte quítico y el corte quítico de la sedación con viadil, un antiepamódico, exámenes maternos y evaluación de la unidad petroplacentaria. Biometría. No cuesta nada, perdón, hacer la ecografía. Dejartos políticos y corticóides, le van de la mano. Acuérdense que el análisis dice, si usted tiene razones para dejar corte políticos, tiene razones para dejar corticóides. Y aquí, recordar el trabajo de Ricardo, ¿cierto? Célvix, de menos de 15 milímetros, realizar la biocentencia. Si tiene infección, interrumpa el embarazo. ¿Por qué? Porque el prematuro infectado es peor que prematuro sordo. Y si no tiene infección, vaya al topolítico de segunda línea. Pues bien, ¿qué topolíticos usamos? Aquí están todos los topolíticos que podemos usar. Velaminérico, sulfato de magnesio, rocavales de calcio, la indometacina que ama Ricardo, los antagonistas de los de los citocinas, de los receptores de los citocinas, projecen una hasta dosis de alcoholismo. Aquí está una figura robada, por supuesto, de Jorge Carvajal, de un fondo que hicimos, donde le hablamos de poner en cada vía el topolítico y cómo funcionaba. ¿Cuál es la eficacia de los topolíticos? ¿Ah? No, no, sí, sí. La eficacia de los topolíticos. Miren, ¿por qué gana el nifedipino? Porque es el único y que disminuye el riesgo de vista respiratorio. Por lo tanto, si uno quiere beneficiar a la madre y quiere beneficiar al feto, tiene que usar nifedipino. Los efectos colaterales de las drogas para el nifedipino son bastante leves, para el fenotrol mucho más graves. Acuérdense que nosotros tenemos riesgo de edad hormonal, usamos un feto anumítico que además sobrehidratamos a los pacientes y aquí el riesgo, hay que reconocer, de indometacina que es bajo para la madre y solamente en el feto, en un periodo prolongado, más de 32 semanas podríamos tener algún otro efecto. Por lo tanto, en la era de los rankings, si yo quisiera hacer un ranking de topolíticos basado en la evidencia, lo primero es nifedipino, el segundo es la tóxima, el tercero es indometacina, el cuarto es el metamilmético y quinto es el sulfato de malinesio. Probablemente a todos si van por el tema del costo, sale del dictado, ¿cierto?, y sube la indometacina en su gran plazo. ¿Cómo administrar el nifedipino? Dosis de carga de 20 miligramos oral, repetimos cada 20 minutos, con un máximo de 3 veces y si persiste la dinámica hipotirina, los 60 minutos hacen un año y se estese y si no, la dejamos 10 miligramos cada 6, como dosis de mantención por 48 horas. Pero al final del partido, ¿qué podemos decir de los topolíticos? Lo mismo que decía la editorial del British Medical Journal del año 79. En mujeres en parto prematuro, el uso de los topolíticos fue frecuentemente innecesario, a menudo no resulta y ocasionalmente puede ser daño. Por lo tanto, avanzamos en retorno. Los topolíticos, entonces, pueden prologar el embarazo sin mejorar el pronóstico perinatal y con riesgo para la salud de la madre y los topolíticos deben emplearse con el uso concomitante de corticoides para mejorar el pronóstico perinatal. ¿Qué medidas efectivas tenemos para tratar de mejorar el pronóstico de lo recién nacido? Primero, la postulación antibiótica del chostococo, los corticoides antinatales y la neuroprotección con sulfato de magnesio. El sustento del screening universal es que, comparado con factores de riesgo, disminuye el 88% la incidencia de enfermedad por el chostococo, la recomendación de la American College es utilizar penicilina y, en los casos, o ampicilina y en los casos que haya alergia, utilizar clindromecina. Para los corticoides, recordar al índice COVID que publicaron su trabajo en el año 72, el consenso es de Nayegh que dice que se recomienda su uso a todas las mujeres entre 24 y 34 semanas. Yo creo que hay que ser respetuosos de las 24 semanas, porque la tentación de usar los corticoides antes de las 23 semanas es grande, pero lo que existe en demostración es que, a partir de las 24 semanas, sí cambia la sobrevida. ¿Qué es lo que hacen? Minimile el intracupilatorio, la hemorragia intraventricular, la intervumilitis macrosisante, la mortalidad neonatal. ¿Cómo usar? Benametasona, 12 miligramos cada 24 horas por dos dosis, un esquema alternativo puede ser con desametasona, 6 miligramos cada 6 por 4 dosis, y se puede repetir a los 7 días si persiste el alto riesgo de corto de la matura. ¿Qué novedad hay entre el 24 y el 26.6? Este trabajo publicado el año pasado, en abril, en el Minimile, en que fundamentalmente lo que cambia son las movilidades, nada que tengas a buscar compuestos es bueno a la vida. Y este trabajo tiene a buscar compuestos. Por lo tanto, no mejora el pronóstico, pero no nos mejora tanto el pronóstico. Pero sin embargo, esta es la parte que probablemente sostiene estos cortidores que son la taquinia transitoria de recién nacido y el síndrome del intracupilatorio, que aquí, para la taquinia transitoria, tuvo una estadística significativa. Sin un riesgo mayor en la madre. Por lo tanto, en pacientes entre 34 y 36.6, uno que interrumpía efectivamente, uno podría pensar en la ministra del continuo. La negroprotección con sulfato de magnesio es un gran, gran aporte. Toda paciente que se interrumpa el embarazo antes de los 32 semanas debe utilizar sulfato de magnesio, y lo utilizamos igual como lo utilizamos en frecuencia, 5 gramos de carga, o si ya pasa la carga y el pabellón se atrasa, lo dejáis con 2 gramos por hora hasta el momento de interrupción. Uno debe tener en su mente, y de manera aristotélica, me gustó ese concepto un algoritmo en su mente. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir caminos. Si uno tiene un parto que va duro, y le dan las medidas generales, y le resulta, sólo observa la paciente. Si no le resultan las medidas generales, y tiene dinámica uterina, con certificaciones que progresan, va a dar medidas específicas. ¿Cuáles son las medidas específicas? Dejarle los coquipoides y los topolíticos. Si no se frena, la pincha. Si está infectado, la interrumpe. Si no está infectado, va al topolítico de segunda línea. De manera que, y si no es capaz, con el topolítico de segunda línea, de tener el parto prematuro, lo prepara para el parto, y le deja en su parte de la mesa. De manera que, tiene que tener un algoritmo claro de qué hacer. Otras medidas generales, que tienen que ver con el control prenatal, suspender el tabaco, disminuir la actividad física, tratamiento de bacterias sintomáticas, manejo de la enfermedad virilontal. Yo creo que la enfermedad virilontal, como que todo el mundo la ha mirado en donde ven, porque los trabajos son mal hechos. ¿No cierto? Metodológicamente, los trabajos no están mal hechos. Y no dividieron la enfermedad.